...tonalidad y los impulsan. ¿Qué valores? Tres valores que no son negociables. La vida, el matrimonio y la familia. La iglesia tiene que defender estos valores universales. La vida no hay que meterla en discusión, siempre debe ir defendida. Desde el momento de la concepción como es la doctrina de la iglesia, hasta el momento de su muerte natural. Ahorita hay tendencias que eliminan la vida en su nacimiento o que desconocen que la vida empieza desde la concepción y hay teorías y teorías científicas a lo mejor que tienen su fundamento, pero la iglesia lo defiende así. Hoy hay una tendencia a quitar todo aquello que estorbe en la sociedad y que sea un gasto y que no produzca. Y por eso la eutanasia, no le llaman así, le llaman muerte digna, no le llaman aborto, le llaman interrupción y derechos de la mujer. Ahí sería una cuestión, es una cuestión de discusión profunda, donde otra vez un rasgo del cambio de época es, me importa mi individualidad, no me importa el otro, no me importa nosotros. Y ahí habría que analizarlo y ser más racional, más racional, usar más la inteligencia que FPS. Señor más le llaman tendencias que ser más le e el